Oye, 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 ey. Ey. Ey, Lu. Ay, lo voy a volteando a tomar esto. Mi novia no quiere voltear a ver mi cámara. Ya estoy volteando. No, ya está volteando. Sí, ya, ya, ya. Ey, ¿qué es eso, wey? Aquí está festejado. Yo no borracho ando nomás, tú me vas a hacer ver. Ah, wey, la wey. ¿Cuántos años estás cumpliendo? Ayer los cumplí. ¿Cuántos? Eh, 18. Ya, wey, tomen. ¿Y tú? Maldito borracho. Maldito borracho, wey. Soy tu amigo, wey. No, sí, ya lo sé, wey. Ah, wey. ¿Y ustedes qué onda? Ay, ay, ay. Ah, no veo, wey. Acá estás, ahí está. No veo bien, wey, wey. Conté a la madre esa, wey. Oye, ¿qué, qué, qué quita ese brazo de ahí, eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? En este lado está la leña de la casa y hay una vecina, wey. Ah. Ahí está. Ey. Uy, qué bueno. Allá está Buco. Eh, contamos a ser Rey. Buplus, voy. Próxima meta, próxima meta. Quienes. Qué bueno. De aquí, ¿quién está? No, papi, no. Ah, Pedro. A ver. Es muy borracho. Para no perder la costumbre. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Papá! Esto es stop. No, esto es stop. Jessica! Jessica! Allá afuera, allá afuera, papá. No, no, no. No, no, no. No, no, no. But I don't look good, and now I'm mighty sus. No, I'm getting shoes or design a breeze. ¡Muchas gracias! ¡No! ¡No! ¡En febrero! ¡En febrero! No... ¿Qué hice? A ver, acá al lado no tiene. A ver, quita la manita. Acá. ¿Qué pasó? Ya pues... ¿Qué onda? Estamos a punto de entrar a la clase aburrida. Vamos a ir con Hugo Riquema. Sí, Hugo Riquema. ¿Su maestro favorito? Ajá. Oh sí, sobre todo. Ahora vas tú. Sí, vas tú. Andale, vas tú. Espérame. ¿Cómo lo quito? Espérate, espérate. No, espérate. Espérate. Bueno, espérate. Espérate. No se puede. No se puede. ¿Para ver la mosclo? Sí. Espérame... Ahhhh... AHHHHHH ¿Cuántas hay? Son 18 ¿Sapu Verde? ¡Eeeh! 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 ¡Sapu Verde! Una, otra ¡Eeeh! 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 ¡Maldidas, bolívao! ¡No, por el foco! ¡Maldidas, bolívao! ¡Bolívao! 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 Solo, solo! Solo, solo. ¡Dannos al cabrón! No, ya no. ¡Ey! ¡Ey! ¡La cámara! ¡La cámara! ¡Vean! ¡No puedo retirar, vámonos! ¡A sonar, pues! ¡Yo quiero de acá! ¡Yo quiero de acá! A ver, saludos para la cámara. Los adorados novios. No ves. Y sigue en la dinastía de mis pedas. Ya estoy grabando. Ya estoy grabando. ¿Eh? Ándale. O sea, el famoso... ¡No ves! Ando bien, pero ya. No, no. Como que... Como que no te entra, ¿verdad? Mal, 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 mal. ¿Cómo se ve? A toda madre. ¡A toda madre! ¡A toda madre! ¡Bájala, pues! ¡Bájala, pues! ¡Bájala, pues! ¡Bájala, pues! ¡Bájala, pues! Unas palabras para la cámara, ¿cómo? Mames. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy buenas, mío! ¿Cómo andamos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? No, sí, después de eso. ¿Qué olé? Para el chiquillo. ¿Lochas? Sí, güey, güey. Bueno, yo te doy un regalo de nuevo. Mira, tú le vas a dar a la maestra. Ajá. ¿Sabe? La maestra nos va a enseñar. Por eso, por ahí está. Pero no había. ¿Qué está de esto? Sí. ¿Cómo no fue la de la maestra? Sí. ¿Por qué ya se llama? Sí. No importa que te... Ahí está. Ahí está. No sabemos de quién era la maestra, pero... Sí. Me parece una cosa que está atrás de la maestra. Sí. 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 Ahí va. Ahí está para acá, ¿no? Sí. Bueno, yo como representante de la maestra, le doy a un chavito muy simpático. ¿Cuándo fue? ¿Está dando un chavito? ¿Está dando un chavito? Y muy péspica. Y chavito. Y chavito. drá. Jajaja. El señor. El señor. ¡Ahhh! ¡Bárbaro! La novia, ahora se mueve. Ya, va, tú córrele con el escritor. ¿Lo detengo? Es que ella se va... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Amor le puede ayudar a que a quié se queje. ¿Qué es? Ok. Muy bueno, muy bueno. Le doy... Alejandro. ¿Quién está? ¿Alguien que no está? Ahhhh, así que ya me voy. Por eso está, alguien representativo. Ahhhhh. Le pego mucho a su novia. ¿César? César. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Besos, besos! ¡Adiós, los novios! ¡Un beso, me has dado un beso! ¿Eh? Bueno, está bien. ¿Quién le da a Isabel? ¿Quién le da a Isabel? Pues va el lobo. ¿Nadie? Bueno, va lobo. No, es que ella se va a ir. Saiz le da... No, no hay que partir, así como va. ¿A quién le da a Saiz? ¡Ya! ¡Borale! ¡Eso no lo puedo! ¡Abrelo! ¡Abrelo! ¡Ay, me quedaba! ¡Sí, ábrelo! ¡Ponga! ¡Sí, ábrelo! ¡Sí, ábrelo! ¡Abrelo, ábrelo! ¡Qué trampa! ¡Ah, tu peor trampa! ¿Y esa no es? ¿A qué? ¡Ponga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ponga! ¡Sí! ¡Besos! 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 ¡Bravo! ¡Arriba a los míos, amigos! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Para que lo abra así? ¿Quién se ve? Es mucho así Que padre está Está bien chido Que pura cosa valiosa Es un malo ¿Dijiste que lo quieres de plata? Puro chido aquí ¿Y te refieres a los compañeros? Claro ¡Buen! 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 ¡Una lente! ¡Una lente! ¡Ahí está el otro! ¡Es uno! ¡El otro es agarrar el otro! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasa algo? Bravo, brava Entonces nos quedamos en carlitos ¿verdad? No, pero yo le voy a dar al estampi No, 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 no ¿Dónde se queda Jessica? No, tuve que desabrazar Sigue Jessica ¿no? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Hola! ¿Qué es? 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 ¡Oye! ¡Ábrelo! ¡Vamos! 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 ¡Trabajo! ¡Vamos! 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 ¿Qué le vas a dar? ¡No! No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué onda? La verdad es que me falló, envuelqué algo y... Yo se lo doy No encontré a Pedro envuelto No hay Pedro, no hay Pedro Ya no se me hace raro Ya me ha habido Vargas Ay, que pa' ja, no hay Pedro ¡Ey, espérate! ¡Qué tío! ¡Me quise poner un moño! Ahí se le ponemos un moñito ahorita ¡Qué pedo le ponés! ¡Qué pedo le ponés! ¡Qué pedo, ponés! ¡Qué pedo, ponés! ¡Yo le ponés aquí por un otro lado! ¿Tú a quién le das, Carlos? ¿Y Stampi a quién le da? ¿Y Stampi a quién le da? ¿Qué rico, Jessica? ¿Viste que dinero mole con los finales? Voy yo, voy yo. A mí tocó rica. ¡Beso! ¡Beso! ¡Qué seco estuvo eso! ¡Beso! ¡Se robó un bollito! ¿Qué es? ¡Ábrelo! ¡Qué no va! ¡Un calzón! ¡Es tu tanga! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cachuchita! ¡Qué es! ¡Qué es! ¿Qué es? ¿Qué es?